Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Obviedades de Tronos. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 4 de la octava temporada Los últimos Stark. Que bueno, como ya suponía, es un capítulo transicional. Principalmente un transicional entre el tercero y el quinto donde tendremos más hostias. Ha habido ahí un amago, del cual hablaré un poco más adelante, pero principalmente ha sido eso. Un capítulo completamente transaccional, en el cual ahora se están tomando algunos temas que se dejaron aparcados por el tema de la gran guerra contra los muertos. Esa que ha durado un episodio y apenas hemos visto nada. A ver, estas entregas las estoy haciendo intentando quitarme un poco del lado troll de los comentarios. Principalmente porque si me pongo a criticar, podría no parar. Prácticamente podría criticar cada uno de las tomas, pero vamos a ir por Faena. Hemos empezado con lo que sería un funeral. Un funeral por los caídos de la batalla de Invernalia. En el cual, bueno, aparte de que ha quedado relativamente bonito el hecho de que hayan quemado las piras funerarias, no ha resultado demasiado realista. Principalmente porque ni hemos visto tantas tropas que hayan sobrevivido, ni hemos visto tantas tropas que hayan caído, porque en esas piras no cabe tanta gente. Hemos visto un montón de tropas que luego en el episodio anterior no se vieron demasiado. Principalmente a lo mejor porque no se vieron. Pero bueno, hemos podido dar últimas despedidas. Hemos tenido la despedida de Fantasma. Sí, ese Lobro Wargo que apareció un momentito en el anterior episodio, ha aparecido un momentito en este, solamente para que Thormund se lo lleve al norte y podamos decir adiós Fantasma. Siempre te recordaremos, como el último de los Lobos Wargo. Yo no creo que nos encontremos con Nymeria, que era el Lobo de Arya. Arya y el perro se van hacia el Desembargo del Rey. Supongo que los encontraremos, no sé si los vamos a encontrar en el próximo episodio. Yo apuesto más hacia el último. En el cual hay más posibilidades de que Arya se pueda infiltrar. Aunque supongo que Arya, ahora que lo pienso, Arya sabe cómo entrar. De hecho, en la primera temporada salió del Desembarco del Rey a través de las catacumbas del Pacio Real. Así que es bastante probable que se cuelen por ahí. Sí, es posible que los encontremos en el próximo episodio. Aunque la verdad es que están andando. Aunque con las habilidades de teleportación especiales que tienen la gente de Juego de Tronos, quién sabe. He podido ver las tiranteces que tenían Daenerys y Sansa. También hemos visto que Gendry lo ha nombrado Lord. Lord de una tierra que ni siquiera ha visto y ni siquiera saben si tiene todavía dueño. Donde puede haber algún que otro problema, principalmente. Este tipo de favores normalmente se suelen conceder a alguien que tenga algo de influencia. Este señor solamente tiene legitimidad un poco artificial porque se la está imponiendo Daenerys. Daenerys y Jon por fin han hablado del tema. El famoso tema de que es una tía, es un sobrino. En el principio han empezado casi a tener una típica escena en texto Targaryen. Pero no. Y bueno, ya han visto, ya se ve más o menos cuál es el problema. Un problema que la verdad es que ha durado poco. Porque Daenerys le ha dicho que podía más o menos continuar, más o menos igual, si Jon mantenía el secreto. Secreto que ha mantenido durante minutos, literalmente. Inmediatamente se lo han contado a Arya. Bueno, Jon se lo ha contado a Arya y a Sansa. Que Sansa ya sabemos que Sansa no tiene palabra. Nunca ha tenido palabra, ni siquiera antes de cambiar. Con lo cual, en cuanto le das un rumor a Sansa, prácticamente ya lo sabe bien la mitad de Westeros. O de Poniente. Así que Tyrion se ha enterado porque Sansa se lo ha contado. Y a partir de aquí ya está ligado. Tyrion se lo ha contado a Varys. Y Varys es una cosa curiosa. Yo he visto bastantes críticas acerca de por qué mantienen a Varys y a Tyrion. Por un episodio como este. Porque es que si no, en este episodio no habría prácticamente nada. Vale. Han empezado con el tema de que Daenerys y él está empezando a salir demasiado del carácter Targaryen. Vamos a ejecutar a todos o irlo matando a todos. Principalmente porque los Targaryen, técnicamente en Poniente, parece que no le caen bien a nadie. O sea, de hecho, a nadie les gusta. O por lo menos a nadie que hayamos visto. Aunque tampoco hemos visto demasiado, excepto enemigos suyos y gente del norte. Así que... Bueno, quizás la cosa hubiera cambiado si hubieran aparecido Dornienses. Pero ya sabéis, las tramas de Dorne no dan público. Así que... Dorne no hay. Greyjoys hay, pero... El señor librón. Y poco más. Así que se ha puesto a discutir. Yo he hecho... Pensaba que Varys... Yo tengo la teoría de que es que el último episodio va de Varys. Y en esta medio, más o menos, se prueba. Aunque yo no sé exactamente el enfoque que yo esperaba de Varys. Pero ya, más o menos, ya se insinúa bastante a las claras de que va a traicionar a uno de los heredos del trono. Casi todo impulsa a que probablemente sea un intento de asesinato contra Daenerys. Yo tengo mis ciertas dudas porque Daenerys es el animal político creado por Varys. En las novelas esto se ve bastante más claro. Pero es un animal político creado por Varys. Entonces, puede ser que Varys se haya dado cuenta de que había un factor con el que no contaba. Que era Jon Nieve. Que le ha salido como un candidato un poco mejor. Y podría ser perfectamente de que intentara asesinar a Daenerys. Es bastante probable que falle y que mora Jon. Cosa que también podría ser en ese caso. De todas maneras, eso seguramente lo veremos en el último episodio. Hemos visto que habían sobrevivido dos dragones. Aunque el dragón que ha sobrevivido ha durado nada. Porque a la hora de volver a Rocadragón ha aparecido una flota ninja. De ninguna parte. Bueno, sí, estaba detrás de Rocadragón. Pero francamente, ya la ha despejado. Es una flota. Apuntar no es tan rápido. Con una balista no es tan rápido. Y menos tan certeramente. Con lo cual, culpa de Daenerys por no haber mirado. Lo que había en el agua. Que era una de esas cosas que... Era su tímico trabajo. Y fíjate, la ha fastidiado. Luego hemos tenido una especie de amago de batalla. Que estaba un poco flipando. Porque estaba pensando... Oh, pero estamos teniendo una batalla naval. Una batalla naval. De día donde vamos a ver nada. Palsa alarma. Pasan a fundido en negro y dejamos de ver nada. O sea, esto es casi muy primera temporada. Y bueno. Capturan a Misandrey. Que dices... Vale... No he visto a nadie abordar nada. Así que vamos a suponer que la han pillado en el agua. Donde nadie la ha rescatado. Y... Por cierto. ¿Habéis notado que en este episodio todo el mundo nada? Bueno. Hemos visto que son las peores. Cosas como por ejemplo la flotabilidad que hay de Jaime Lannister con una armadura de placas. Después de tirarse a un río. Pero... Llama la atención. Llama la atención que todo el mundo sepa nadar. A ver. Sí. Tirion puede nadar porque es de Raka Castell. Pero los Inmaculados... Es un poco raro. Lo dejo como anotación. Después de eso... Bueno. Misandrey se ve que... Es una esclava. Pero se ve que es súper importante. Bueno. Era la esclava. Vamos a dejarla así. Era la esclava de la reina. Pero era súper importante. Lástima que están prácticamente mermados porque se han ido con la flota solamente. Pensando que bueno. Tenemos los Inmaculados. Tenemos... Tenemos dos dragones. Bueno. Uy. Tenemos uno. Y están hablando de atacar la ciudad. Cosa que yo creo que Daenerys no. No va bien. Pues aparte. Y mira que se lo han dicho más o menos a las clavas. Aunque hay que decir que ya visto el episodio anterior ya vemos que los guionistas de esta serie de tácticas no saben demasiado. Principalmente porque Jon se ha ido andando hacia el sur. Cosa que es mínimamente lógica. Principalmente porque los norteños en el tema de bajar por mar no les va demasiado. Pero Daenerys acabas de enviar a tu almirante a Davos Erebro. Que es un tío que es un marino que era el almirante de Stannis andando con Jon. Aquí hay un pequeño... Tienes un pequeño problema de... De personal me parece. Vale que era la mano de uno de tus rivales. Pero es un tío que tiene talento. Deberías haberlo aprovechado un poco más. O por lo menos que alguien se lo hubiera dicho. Y francamente. Hay poco más. Están las típicas indicaciones de que Cersei iba a tener un hijo. Cosa que no me creo. De hecho no me lo creía la temporada anterior. Esta temporada me lo suelo sin creer. Principalmente porque a no ser que aparezca de la nada. O que de repente tengamos un asedio de meses. Que no se nos cuente el próximo episodio. Es imposible que ahí nazca eso. Nazca nada. Principalmente porque no tiene bombo. Ni nada por el estilo. Y tendrían que pasar a meses. Nos hemos despedido de Sam. Nos hemos... Una escena a mí que me parece relativamente emotiva. Arya Gendry se había declarado Arya. Aunque eso tenía menos futuro. Eso tenía menos futuro. Que las posibilidades de que Cersei acabe con vida esta serie. Y creo que con eso más o menos lo dejo todo. Salvo que al final le da un poquito de vergüencita. Principalmente porque ha sido una escena de las murallas de Desembarco del Rey. Aunque hay que decir que al lado de Desembarco del Rey prácticamente no hay nada. Por lo que se ve. En el cual tenían un dragón ahí. En frente de un montón de balistas. Y estas balistas se ve que los Lannisters no son buenos apuntando. Y han pasado completamente de disparar del dragón que tenían justo al lado. Con unas tropas mermadísimas. O sea, yo creo que salen los Lannisters directamente de las murallas en ese momento. Y acaban con la guerra. Directamente. En el cual hemos tenido el final de Miss André. Un final que da un poquito de vergüencita ajena. Principalmente porque teníamos a Tyrion que estaba en las murallas. Prácticamente susurrando en la parte de abajo de las murallas. Y le entendía a todo el mundo. Misteriosamente. No se ve muy bien por qué. Evidentemente como Miss André ya se ha desaparecido. Hacia el final del episodio. Hemos acabado con esa relación que tenía con Gusano Gris. Lo cual es una pena. Porque estaba siendo tan emocionante como la de Tauriel y el enano del Hobbit. Bron de Aguas Negras. Ha vuelto a aparecer. Ha vuelto a aparecer. Ha hecho una apreciación estrenar. Para decir. Hey, hola. Estoy aquí. Os asesinaré en el último episodio. Y ha desaparecido. Adiós, Bron. Seguramente vendrá para matar seguramente a Tyrion. Porque seguramente Jaime muera. Que por cierto, Jaime se ha vuelto otra vez ahí al sur. Es bastante curioso de que aparezca... Cualquiera diría que teniendo en cuenta que tienes a la mano del rey... Bueno, de la mano de la reina. Que tienes la mano de la reina. Tendría guardias o algo parecido. Vale que Jaime ahora mismo es un don nadie en el norte. Pero, no sé. Tyrion debería tener por lo menos a tres o cuatro inmaculados alrededor. Alguien para que no se aproxime nadie con una ballesta. Pero... Se supone que es Bron. Bueno, ya lo veremos en el último episodio probablemente. Cuando Censei esté muerta. Y pueda aparecer en pantalla. Y ya está. Sí, los comentarios de este episodio son un poquito... Ah, ostras. Una cosa que se me olvidaba. Brienne de Tarth. Y... Jaime Lannister. O sea... ¿Qué hay que decir? Que esto es la fanficción más grande que he visto en esta serie. Mira que he visto fanficciones. Esto es imposible que lo veamos en las novelas. Principalmente porque en las novelas se supone que es algo que es infollable. Brienne de Tarth. Vendolo en Christie. Hay que decir de que en este episodio ha estado muy bien. De hecho me ha gustado bastante un poco la veramérica entre Tyrion, Jaime y Brienne. Este episodio en ese sentido ha estado bastante bien. Por fin se ha dado... Solo por decir Zorbul se ha dado cuenta. Al fin. De que no estaba interesado. Y... Bueno. En general ha estado... Bueno. A ver. Ha estado bien. Ha estado decentemente. Ha estado decente. Ha sido un episodio en el nivel de los episodios que teníamos en la séptima temporada. Tampoco es un nivel excesivo. Yo considero que el Juego de Tronos ha ido perdiendo a partir de la quinta temporada. A medida que he salido alejando de los libros. Pues han tenido que empezar a hacer material propio. Eso le ha salido bien. Principalmente porque tiene ritmo. O sea. Esta serie tiene bastante más ritmo. Que lo que serían los libros de Martín. Pero bueno. La verdad es que toma muchas avenidas facilonas. Se nota que hay muchos personajes que lo mantienen porque sí. Y ya se le ven un poco las cartas a los creadores. Pero bueno. Estamos a dos episodios del final. Así que tendremos seguramente alguna sorpresa para... El último episodio. El próximo episodio espero que se gasten el dinero. Y se vea en pantalla. Cosa que no pasó con el anterior. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.